Niños, ¿están listos? ¡Vamos a formar una rueda muy bonita! Una rueda, una rueda, una rueda, una rueda vamos a formar Una rueda, una rueda, una rueda, ¡Wow! Una rueda vamos a formar, ¡Qué bonito! Una rueda muy bonita, una rueda muy grandota, una rueda vamos a formar ¡Súper redonda! Una rueda muy bonita, una rueda muy grandota, una rueda vamos a formar Una rueda chiquitita, todos adentro Una rueda grandotota, todos afuera Una rueda chiquitita, otra vez adentro Una rueda grandotota, afuera Agachaditos en la rueda, hasta abajo Levantaditos en la rueda, hasta arriba Salta, salta en la rueda, alto, alto Aplauden, aplauden en la rueda, fuerte Ríanse a carcajadas ¡Visten todos en la rueda! Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda vamos a formar Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda vamos a formar Una rueda muy bonita, una rueda muy grandota Una rueda vamos a formar ¡Qué grande! Una rueda muy bonita, una rueda muy grandota Una rueda vamos a formar Una rueda chiquitita, todos adentro Una rueda grandotota, todos afuera Una rueda chiquitita, otra vez adentro Una rueda grandotota, hasta afuera Agachaditos en la rueda, hasta abajo Levantaditos en la rueda, hasta arriba Salta, salta en la rueda, alto, alto, alto Aplauden, aplauden en la rueda, fuerte Ríense a carcajadas Grita, grita en la rueda Aplauden, aplauden, aplauden en la rueda, alto, 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 ¡Gracias!